¿Para qué me haces sufrir? Que no ves que más no puedo Yo nunca, nunca había tomado Ni menos de dolor Y nunca, nunca había llorado Ni menos por un amor ¿Por qué me haces llorar? ¿Por qué me curraste a mí? Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Me voy a emborrachar Vamos a ver de ti Dice cuando hay todo de ti Que hoy me emborraché Por ti ¿Para qué me haces llorar? Que no ves como te quiero ¿Para qué me haces sufrir así? Que no ves que más no puedo Yo nunca, nunca había llorado Y menos de dolor Y menos de dolor Y nunca, nunca había llorado Ni menos por un amor Porque me haces llorado Porque me haces llorar Y menos por un amor Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Me voy a emborrachar Por ti Por ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video